Fueron originalmente criados como perros de trabajo en Canadá. Son conocidos por su tamaño gigante, color negro, marrón y blanco. Son calmados, leales, sobresalen en el rescate acuático debido a su estructura muscular, pelaje grueso y doble cap. Pueden adaptarse bien a climas templados y fríos, un carácter tranquilo y dócil, de contextura muy fuerte, son leales. La raza fue importada con el personaje de Nana, el querido perro guardián en el cuento infantil de Peter Pan. Es bueno con otros animales, pero debido a su gran tamaño puede llegar a ser algo torpe. Su salud es buena, sin embargo son propiosos a tener displasia de cadera, codo o problemas articulares. Su hermoso manto requiere cepillado diario. Pueden llegar a pesar hasta 69 kilogramos y 71 centímetros de altura. Eso quiere decir que comen muchísimo y requieren bastante espacio. Si pides adaptar uno, ten en cuenta que no es para departamentos, ni para dog parents primerizos. Tienes que darle bastante espacio donde puedan recrearse de forma libre. Requieren adiestramiento desde pequeños, sin embargo son extremadamente inteligentes y con la dedicación suficiente se logrará de forma fácil. Crecen sumamente rápido. Si te gustó el video, regálanos un me encanta, compártelo con tus amigos y familiares dog parents. Y si tienes alguna otra curiosidad o anécdota sobre esta bella raza, escríbela en los comentarios.